La Liga Española de Fútbol denunció este viernes al Sindicato de Jugadores, luego de que calificara como ilegal la huelga a la que convocaron, la cual se pondrá en marcha a partir del 16 de mayo. Es contra el sindicato porque estamos hablando de huelga ilegal, los que convocan una huelga es un sindicato. La Federación lo que ha hecho ha sido una especie de paro, no sabemos muy claro cómo, pues amparando la huelga ilegal que ha hecho el sindicato. Además, el presidente de la Liga, Javier Tebas, calificó de fraude y de montaje que los jugadores se hayan escudado con la Federación para convocar a la huelga. Y también que es un fraude la huelga porque se ha hecho con un montaje con la Federación para intentar que sea una huelga realmente. Agregó que con cada fecha suspendida se podrían calcular pérdidas significativas de millones de euros. Eso habrá que verlo porque en España los daños y perjuicios hay que calcularlos, ¿no? Pero yo he hecho algún cálculo que hay que pensar que afecta a las quinielas, a los derechos audiovisuales, a patrocinadores nacionales y extranjeros. Estamos hablando que cada jornada que no se juegue, como mínimo, estamos hablando de 50 millones de euros. El Universal TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!